es que ya no aguantaba le dijo el pobre pululo o sea se fue se fue cuando estábamos trabajando en ese momento mejor se fue de las para la casa y lula no es de los que se vaba es una otra responsable del monstruo porque porque ahora son niños para que todavía y aquí si hubiera estado entonces lulo quien más lo provocó y más por ser hombre porque pues iba con una mujer uno se detiene porque ni modo pero 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 por ser hombre el que más lo provocó y usted sabía que podía saco hasta comprometerse era con chocoyo prácticamente lo provocó demasiado demasiado hasta que lo sacó de su casilla y eso que ustedes fuera mejor me voy pues si es que va cocinando cocinando y por ejemplo la americana el día que le demos bueno que sigue huevón hay toda la cosa que está no cambia por eso pero el día el día de cocinando la primera vez que te acabamos mexicana que es una gran huevón y que fuimos a ver la lavadora y todo después después hicimos una pausa de la comida y la mexicana después llegó me habló normal yo le hablé normal o sea le acabamos de dar una gran acaba de todo pero te dije también yo en la mañana es cierto lo acabamos con la patina pero estamos hablando de pululos a una persona de respeto pero por ejemplo estamos hablando de chocoyo que hay a ver lo acabamos por estafador y le decimos estafador todavía es como quien dice mira deja ya esa babosada es muy diferente porque por ejemplo a la vez y le decimos que está enamorado y le decimos dentro y por el cama que está enamorada hay un poco de diferencia pues porque porque depende de que se trate pero viene también y también como decimos a el respeto que se debe pululo aparte de eso y como dice como dice hilo todos saben de que pululo tiene enfermedades que es que un cambio de humor así le puede costar hasta la vida pero yo siento de que imagínese dejar el trabajo ha de haber sido muy extremo ajá lo que sentía vaya entonces bueno kevin 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 por ejemplo él a mucho cuando le decían estafador después de los vídeos no le parecía y a mucho lo andó amenazando le dijo mira no me decían así porque a mí me dijeron a mí me dijeron chocoyo no quiere que lo andamos le están así porque porque él dice de que le paren porque no le gusta que le digan estafador entonces porque si a él no le gustaba porque él viene a hacer lo mismo con pululo pero ajá que la haga ajá por eso yo digo a los bichos que le decían pues dijo una mala palabra le mentó la madre a alguien por ahí me la acerque yo y le dije yo mira eso no lo hagas porque la madre vaya entonces voy a ir a este choco de aquel día que estábamos con gira que estábamos mira choco le dije yo no lo es una persona la verdad primeramente todo enfermo le dije y esa gente ha sido prácticamente casi que está cansada de vivir y le vale más de meterse en un problema le digo ya lo van a la comida gratis va a tener una grande de un negro que le va a llenar va a dormir está acompañado entonces pululo ese día que usted abandonó el trabajo por culpa de chocoyo principalmente que lo estuvo provocando como se la pasó en la casa cuando se llegó se sintió casi ni durmió imagino desde la cólera ya imagino ya imagino que usted sentía una un remordimiento una cólera una ganas de venirse a meter ahí a la casa sacarlo del pescuezo y cuando yo que fue enojado porque no podía porque ya iba dormido todo el cuerpo por eso yo le digo ya iba demasiado mal disculpa se puso mal porque el siguiente día bueno mañana llegó a la casa de viva y me dice mira me dice yo no voy a trabajar pero del doctor es que ya no aguanto y si voy me dice más que voy a ir a golpear a los bichos me dijo mejor no yo como yo sé lo que lepa entonces le digo mire le digo yo este acuérdese que son videos usted agárrala no me dijo pero es que este hijo de tanta me dijo ellos lo estaban grabando cuando me acabaron yo si vos se fijaste me lo cocinando yo no decía nada me dijo me echaba la cara porque una parte de la gente que dejaba no me dice ajá y le decía ajá en el cocinado está bien le digo pero pero así como ellos solo siguen la onda a los bichos y no fue en vídeo y la chicle diciendo que siete espíritu era porque dicen que ya vio cuando sacó la bolsa de jocote y la chicle viene mire y va por lula ponerse bolo iba porque sacó una bolsa con siete espíritus me dijo la chicle imagínense que qué mal qué tan mal iba pululo primero jamás pululo se ha ido en horas de trabajo nunca y siempre que tiene que ir a hacer algo me dice mire tengo que ir a hacer aquello voy a ir chivo se va ya con autorización pero nunca se había ido así porque se sentía enojado molesto o algo jamás pululo ha faltado un día de trabajo nunca 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 porque ha querido porque estaba enfermo porque nada esa fue la primera vez que pululo faltó al trabajo primera vez como en cinco años que falta pululo al trabajo y tendría que estar demasiado demasiado mal para no haber venido porque con kobe y balulo con kobe pulula a las cinco o seis de la mañana aquí andaba entonces ese día no vino y ese día era un día que sabía el que vamos a tener más al trabajo y es lo que le gusta andar haciendo a él recogiendo la basura juntando lo viene que todo esté limpio haciendo viajes tenía que llevar también a la patria cara sucia tenía tenía que llevar a la patria cara sucia y la verdad que estaba tan mal que prácticamente no es que no le haya importado sino que él sabía que no iba a poder andar a gusto entonces él me empezó a mandar audio en la mañana quiere saber no tiene nada de malo y para que vean qué tan molesto estaba pululo la alejandra la alejandra tuve la culpa te dije yo estaba la alejandra haciendo limpieza y me dijo la alejandra y más que dice que el el metido de chito dicen que ya está había hecho un vídeo de que pululo había salido del canal no sé que están siendo mi la chambre de la mexicana me dijo la chapa se la para tu hijo ah vaya yo le digo que como ha sacado esos chitos porque el mundo no ha salido ajá quien 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 es el sapo aquí la mexicana la mexicana detrás de vos pues no pero si le están dando algo de resparto no por las dos también si la chapa puede ser porque te sigue la chapa puede ser un montón de gente ah vaya dice así uno mire en aprieto está pululo jonathan lo miró que estaba haciendo algo escondidas no pues los títulos de chito ya saben que eso no puede llamar la atención en realidad aquí está mire el que decía llegó a su fin lo que nunca esperó que le pasara y le sale la cara de pululo llorando ahí todos abrazados dice se le llegó su día a decir adiós en el 4k a pululo su ciclo ha finalizado y exactamente fue el día que pululo no vino el día que pululo no vino aquí les voy a enseñar la portada para que vean este le ha mandado un mensaje diciendo algún suscriptor vaya mire llegó su fin mire el video sale cuando estamos aquí en cuando el video cuando andamos caminando en la lluvia y el título nada que vean nosotros caminando ahí tal vez ahí dijimos que pululo ya no aguantaba no es que lo que le está pasando está cortando ya no corta los ojos ah por el día que vimos que ya no cortaban ni los ocres vaya entonces el domingo que ya no viene a pululo y no había dicho nada pensamos ah vaya entonces quizá pululo decidió ya mejor ya no venir dijimos nosotros pensamos bajar darse la retirada porque no se quiere comprometer con un pasmado como chocollo eso es lo que pensábamos con la mexicana pero bien yo tengo los audios que pululo me mandó donde se notaba de verdad que estaba molesto molestísimo quien lo quiere escuchar esto ha metido entonces pero es el otro video que yo les voy a enseñar pero es de perez antes metido